¡Hola guapos y guapas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Minecraft Pedro. Bueno, vamos a continuar. Veamos a ver qué nos depara después del mecha futurista, los soldados futuristas, los hippies no pacifistas, los tíos sacados de un RPG. A ver si hay nuevas armas, nuevos bosses y nuevas cosas. Veamos a ver. Bueno, de momento ningún enemigo. Por el momento. Ahí va, eso viene hacia nosotros. ¿Qué debe ser? ¿Algo así como una carrera? Eso parece, ¿no? Sí, sí, eso parece. Parece que es un nivel de superar a toda prisa. Vale, ¿y esto? Esto se abre así, vale. Vale, ni tan mal. Solo hay que tener ojo a vizor y ser previsor y parece que las cosas pueden funcionar bien. Vale, de acuerdo. Dejamos pasar un poquito. Recargamos. No es tan complicado, ¿no? Al menos de momento. Un poco luego se complica. He visto esos movimientos antes, dice. Vamos, que nos conoces. Nada mal. Vale. Activad las alarmas. Vamos a cambiar de armas. Vamos a sacar las ultis. ¿Por qué no? Saltamos, saltamos y saltamos. Parece que hay que ir por debajo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ah, vale, que no llega. Bueno, el resto de la caca. Saltamos. Pues esto ahí parece que hay que superarlo, ¿sí? Subimos. Plataformeo. Está bien, le da variedad al juego. Le da esa variedad al juego que no le viene nada mal. Vale. Subimos, subimos, subimos. Aquí hay pelotas boldas. Eso yo podría haber ido directamente por debajo. Bueno, ni idea. Y esto, con paciencia, lo pasamos. Y ahora para arriba. ¡Nos ha visto! ¡No me dispares, hombre! Bueno, si todo fuera eso, tampoco se haría para tanto. A la llamada así. Y subimos. Esto me imagino que se activa, si nos detecta. Lo que estaríamos muertísimos, supongo. No entiendo, muy bien. Vale. No es tan complicado. Venga, vamos. Vale, esto parece más complicado. Ah, vale, 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 vale. Tenemos que quedar aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Pasamos por aquí. Habrá que rebotar hacia arriba. Arriba. ¿No? Así. Rebotamos y arriba. Bueno, nada mal. Vale. Así, así, así. Y pasamos. Debotamos. Pasamos por debajo. Debotamos. Y volvemos a pasar por debajo. Está chulo, ¿eh? Está muy chulo. A ver. Vamos por aquí. Y esquivamos. Vale, hay que dejarse caer por ahí. Hostia. Vale, hay que hacerlo bien porque si no se enciende esto y morimos. Pasamos. Pasamos. Ahora. Vale, correcto. Hostia. ¿Y esto tiene alguna solución? ¿O estamos directamente muertos? No, estamos directamente muertos. Sí, hay que hacerlo bien. Hay que subir bien. Ya habéis visto el resultado. Y para adelante. Dejamos caer. Y morimos. Sí, obviamente. Vale, hay que balancearse. Bajar. Bajar. Balancearse. Bajar. Balancearse. Bajar. Balancearse. Bajar. Bajar. Y saltamos para allá. Vale, ni lo he completado. Bien, ¿no? No está mal. De acuerdo. ¿Cuánto nos queda la de juego? Hemos avanzado bastante. La verdad es que está durando más de lo que yo pensaba. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Es un juego que así tiene una durabilidad correcta. Además tiene toda la pinta... Francotiradores. ¿Son duros o me lo parece a mí? Vamos a sacar esta arma. Esta. Porque parece que son duros. Son duros, son duros. Estos aguantan dos ráfagas. ¿Cómo hemos esquivado la bala? Vale, hacemos así y así. Son duros, ¿eh? Y quitan vida. Ojo, ojo, cuidado. De acuerdo. Pues tenemos nueva arma. Supongo que nos la darán, ¿no? Vale, subimos. Uy, esa bala nos venía... Nos venía de un tiro, ¿eh? Y eso... A ver. Eso os pasa por mirones. Vale, bajamos. Uy. Habéis visto cómo hemos esquivado la bala, ¿no? Eh, nos han dado el francotirador. Sí. Ah, mirad. Mirad. ¡Suscríbete! 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 ¿Lo habéis visto? ¡Qué roto, ¿no? ¡Vaya! ¡Toma! ¡Claro! Hay que activar ahí. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo el francotirador! Vale, hay que apuntar bien. Vale, vamos a calcular. ¡Ay! Bien. Además tenemos bastantes balas. Tenemos bastantes... ¡Oh! Eres muy asesino, plátano. Mira que hacerme matar a la gente de esa manera. A ver, quiero pasar. Arriba, 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 arriba. Vale, hay francotiradores, ¿eh? ¡Qué duro son estos tíos, ¿no? Vale, muerto. Somos un sniper. Todos los tíos que fallaban en el gear, pues aquí los doy. Por lo menos... Vale. ¡Anda! Eso no te lo esperabas, ¿a que no? Vale, subimos para arriba. ¿Qué os parece? Mirad donde hay uno. Y esto, ¿cómo lo hacemos para coordinarlo? Vale, tenéis más puntería que nosotros, ¿eh? No, 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 consigo. Me ha matado. Es difícil. Es difícil coordinarse ahí. Cuesta, cuesta apuntar. Vale, ahí le hemos dado una. Si apuntas arriba no le das a nadie. Vale, ahí ha caído. Y ahora, claro, tengo que activar la palanca. Cuesta, cuesta apuntar. Vale, vamos. Nivel superado. Nada mal. Qué chulo está el francotirador. Vaya repertorio de armas, ¿eh? Pistolas, ucis, escopetas, rifle a ráfagas. Y ahora, francotirador. Vale, vale. Esto está bien. Está bien, está muy chulo esto. Lo permite sacarle partido al arma. Mira, mamá sin cara. Mira, mamá sin dientes. Vale, vale. Emociones tanto. Está bien. Este se lo va a comer en toda la cara, ya veréis. ¡Pam! Es como no se ha dado cuenta de que hemos matado a todos sus compañeros. Coge la munición. A ver, no me disparéis. Tú el primero. Tú el segundo. Tú el tercero. Y ahora vamos a hacer un salto a lo Matrix. Francazo en la cara. Francazo en la cara. Y francazo en la cara. Esta casi que es mejor esta, ¿no? Hacemosla así. Vale. Y tiraremos de corto alcance ahora que... Que no hay francotiradores. Y ahora lo sacamos y hacemos así. ¡Ay! ¿Quién es el franco esto? A ver. ¡No me dispares! Toma, eso te pasa por feo. Vamos adelante. Sí, bueno. Más que un rifle de francotiradores es un arma de estas que van con cerrojo. ¡Ahí va! ¡Qué manera de dar caña! Vale, uno menos. Tienen más alcance ellos que yo. Ya vamos adelante. Vale, cambiemos de arma. Sacaemos las fuzis. Hacemos las fuzis. Luego volvemos a subir. Apulgamos. Y pasamos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es complicadillo. Tiene su complicación. Vale. Esto lo recordáis, ¿no? Son las minas que vienen hacia nosotros. ¡Muere! Vale. Esto es una trampa... Serial, eh. No va a quedar ni uno. No va a quedar ni uno. Vamos a sacar... Vale. Ahí no le da ya. A ver, aquí sí. Un poquito de vida. Y vámonos. Vale. Yo creo que esto es disparar... Y morir. Porque había que irte con el cohete. Vale. Ya está, arma. Vale. Ahora hay que tener cuidado. Ya habéis visto. Y superamos niveles. Son complicaditos. Estos últimos niveles se complica un poquito más, eh. Se complica el juego un poquitín más. Ahí ya he vuelto. Solo tiene que reiniciar el router. Vale, amiga. No sé cómo se hace esto, pero este tío tiene una barrera. Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Vale, vamos a probar. ¿Lo veis, no? Hay que desactivar la barrera. Vale. Hay que tener en cuenta eso. Y está todo rodado. Bueno, añaden variedad. Eso está bien. Ahora sí, no está absento de dificultad. Estos dificultados de saltos tienen que ser la leche de sitio. No me dispare esa. No sé dónde está. Ahora aquí. Ahí lo matamos. ¿En serio que esos movimientos los he visto antes? Bueno, pues tú dirás, amiga. Yo qué sé. Poca munición. Vamos a sacar las usis. Que tampoco es que tengan demasiado. No sé dónde está el dispositivo para matarlo o así. Ah, míralo. Ahora te vas a enterar. Listo. Listo, sí. Listo que me ha pegado un tío en toda la cara. El espabilado. No me dispare, hombre. Yo no te he hecho nada. Vamos para allá. Bajamos. No. No. Me cago la leche. Vale, baja. No, no hagas eso. Vale. Colpeamos el dispositivo. Y no tengo munición. Bueno, pues tiro. De franco mirador. Vale, bajamos. Uno. Dos. Estos señores no los podemos matar. ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Cómo pasamos por aquí? ¡Ah, amigo! Ya lo habéis visto, ¿no? Uno y dos. ¡Eh! Nos ha muerto. Y avanzamos. Aquel por abajo. Yo intentando. ¡Ya vale, hombre! ¿Cómo eres de esa manera? ¿Cómo abusan de la barrera? Vale. Ahí rompemos uno. Ahí rompemos otro. Y pasamos por aquí. Vamos a sacar la copeta. ¡Eh! Vale, 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 vale. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Mirad, mirad. No, mirad, no. Mirad cómo muero. Necesito otras armas. Vale. Te voy así. Fallo, tenía que haber roto primero esto. Bueno, no pasa nada. Es que no sirve de nada tirarle el misil porque está protegido. ¿Qué es eso? ¡Eh! Las minas. Además, este no era el que le protegía. Estaba ahí. Vale. Pues no me ha matado porque no ha querido. Justo me voy a quedar sin munición. Vamos, varios. Vale. Descubrimos eso. Llegamos eso. Y matamos. ¿Veis viste cómo se ha roto? Te casi le disparan en el culo. Y. Y protegido por protegido. Pero bueno. Será. Será, puñetero. Toma, hombre. Oye, pues. Hay que parecérselo bien, ¿eh? Vale, este no lo puedo matar porque veis está ahí. Vale, hacemos así y así. Un poquito de munición. Vale, ya tengo un poquito de munición de las unfis. Nos dejamos caer. Rompemos eso, rompemos eso. Y matamos a ese. Avanzamos. Vale. Ahora, en teoría, tendríamos que poder pasar por ahí. Y esto huele a trampa. Cambia de arma. Vamos, recarga. Vaya, 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 eh, eh, eh. Vale, 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 vale. Me ha quedado claro. ¿Habéis visto esto? Sacaremos de las rifles que me mata de una bala. Aquí lo malo será que no tenga que recargar. Vale, recarga. A ver, venga, recarga. Pero bueno. ¿Qué está haciendo esto? ¿Habéis visto esto? ¿Qué cantidad de cuerpos? Eres tú, ¿verdad? Después de tanto tiempo han pasado siglos. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Está poniéndose nerviosa. No tengo ni puñetera idea de lo que habla. ¿Se viene vos? Podría ser que se viniera vos. Después de esta última emboscada, es que ha sido muy bestia, ya habéis visto. ¿Podría ser que se viniera vos? ¿Tal vez vos final? Parece que se viene vos final, eh. Eh, se me ha pasado. Lo siento, lo he pasado de... Es su hermano. Sé que por aquel entonces, tras el incidente, todo se vino abajo y comprendo tus actos. Pero también tú debes comprender por qué no puedo dejar que sigas adelante. Eh, nunca fuera a nadie, pero siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Tus actos deben tener consecuencias. Me encargaré de que tengas una bonita lápida. ¡Hostia! También esquiva ella. ¿Qué os parece? Es como nosotros. Esto, si el juego tuviera online, sería algo así, supongo. Vale. Corazón, que lo cojo. Mucho ojo porque hace bastante pupa, eh. Claro, lleva la misma arma que nosotros. Y nos mata, hostia. Es dura, es dura. Le hace más daño a la otra. Tiene tela. Vale, recuperemos vida. Hay que mantener un poquito las distancias porque... Tenemos que poder recuperar vida. Hostia, que nos pega por debajo. Vale. ¿Dónde me acerques? No te me acerques. Un poquito para atrás. Vale, sube. Vale, vale, vale. Vale. Aguantemos aquí un segundo. Vale, nos ha quitado la barra. Vamos a ver si la podemos recuperar. Mucho ojo porque... Porque pega muy duro. Ahí cae. Parece que acabamos de llegar al final del juego, ¿no? Veamos, a ver. Tú ganas. Así que, Ejem. Yo no fui totalmente sincero contigo. No quería mentirte, pero me limité a hacer lo que me pediste antes de que te pusieras esa máscara y cindieras olvidarlo todo. Siempre tuviste dudas morales sobre lo que hacía tu familia. Le seguiste la corriente en sus planes y maquinaciones durante mucho tiempo, pero un día ya no aguantaste más. Querías acabar con ellos y mandar un mensaje a todo aquel que pretendiese seguir sus pasos, pero no eras lo bastante fuerte para hacerle eso a tu propia familia. Así que viniste a pedirme ayuda. Juntos inventamos una historia y un plan que te motivaría a hacer lo que deberías hacer. Te pusiste esa máscara para que no te reconoceran y nos volamos en el sódano de Mitch. Entonces te dejaste... Te dejaste inconsciente. O sea, yo mismo me dejé inconsciente a ti mismo y perdiste la memoria. Una cosa llevó a la otra y aquí estamos. No mía cómo podrías reaccionar al descubrir la verdad sobre tus actos. Así que ahora solo me queda una cosa por hacer para cumplir las promesas que te hice. Perdóname. ¡Ahí va! Se nos ha metido por la oreja. ¡Pero hombre! No, 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 hostia. Pero será posible. ¿Quiere que nos suicidemos? Pátanos los cojones. ¿Que nos queda algo que hacer todavía? Pues sí. Recuerda que solo voy a matarte porque te prometí que lo haría. Y los amigos de verdad cumplen sus promesas. No le quito vida. ¡Ah, vale, vale! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Para ti, no lo quiero. Vale. Mucho ojo porque eso... Eso quita bastante vida. Hay que esquivar los pinchos. Vale. Ojo con esto. Vale. No os creáis, ¿eh? No es fácil. Me ha dado. Se va haciendo pequeñito. Vale. Recarga. Recarga. Vale. Hay algunos que no hay que esquivar. Vale. Ha caído, ¿no? Anda. Nos enseña el cerebro. Qué asqueroso es el bicho. Vale. Hay que esquivar. O le quita mucha vida, ¿eh? Ojo, ojo. Le quita mucha vida. Ojo. Ojo. Esto de momento se puede esquivar, como veis, así. ¡Hostia! No sé si lo conseguiremos. Porque ya veis. No, no es fácil. ¡Uy! Es difícil, es difícil. Vale. Hay que intentar que... Es que nos quita muchísima vida. Ojo. No, no, no nos da vida en ningún momento. Oye, no tengo armas mejores. Vale, vale, hombre. Esta, ¿no? Es difícil, ¿eh? A ver, saca. El otro. ¡Ay! Esta, esta le hace daño. Esta le hace bastante daño. Uy, 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 uy. A ver si nos ha quitado una barra. Pero no vamos mal ahora. Ojo, cuidado. Vamos al límite. Vale. Y reventó. Y me he completado. No voy a negar es que es difícil, es difícil, ¿eh? El enfrentamiento final está justo bien. Y el juego está en normal. Esto en difícil tiene que ser la hostia de difícil. Así que somos, somos los malos buenos. O los buenos malos. Bueno, los hermanos de la mala. Se quita la máscara. Le veremos la cara. ¡Madre! Ya sabemos por qué el plátano tiene esa cara, ¿no? Vale, pues hemos llegado al final del juego, chicos. ¿Qué decir? El juego, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es un juego muy original. Donde tiene muchos... Tiene muchas mecánicas. Tiene cosas muy interesantes. Tiene armas, enemigos raros, ¿no? Ya sabéis, las bolas pelotudas y todo lo que acompaña. Y es un juego que creo que merece bastante la pena. El juego muy divertido. Con un sistema bastante divertido. Y bueno, pues... Ya lo habéis visto, ¿no? Mis impresiones son esas. Es un buen juego. Además, que debe de durar... Realmente los capítulos duran unos 20 minutos. El juego debe de durar 8, 7, 8 horas o algo. Como muchos, supongo. Lo que pasa es que tiene más recorridos en más dificultad, ¿no? Con sus tiempos y con el metajuego que acompaña normalmente a este estilo de juego, ¿no? Bueno, chicos, pues... Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, chicos. Chao. Guapos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.